Estas son buenas noticias para la población en situación de discapacidad, pues gracias a un concejal y a la coordinación de discapacidad del municipio de Tuluá, se logró tener un espacio para el ejercicio y las actividades deportivas que necesitaban un grupo de esta población. Gracias a la gestión articulada que se hizo y a la disposición del concejal Luis Eduardo Ayala, que también es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio del Victoria, logramos generar un espacio deportivo en la cancha de hockey, ubicado en el Parque de la Familia o lo que conocemos en el Parque del Gimnasio del Pacífico, para el Club Deportivo Guerreros. Es un club que practica fútbol 5 de discapacidad visual a cargo y que ese proceso lo libera el profesor Arias, que es excelente en su carrera y en lo que desempeña y estamos muy contentos de recibir el apoyo y este espacio, que aparte de ser un escenario deportivo, garantiza que los chicos que practican este deporte no vayan a tener riesgos mayores en la misma práctica. Esta gestión se logró por la disposición de cada una de las personas que participaron para que este grupo cuente con un espacio deportivo para su práctica. Realmente contamos con la disposición y la gestión fue comunicarnos con el concejal Luis Eduardo, una persona totalmente dispuesta a la colaboración y a la inclusión de las personas y más a la inclusión en espacios que se requieren para las prácticas deportivas. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.